Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo seminario permanente. En esta oportunidad vamos a abordar el tema aborto desde una perspectiva de género. Y nos acompaña la profesora Kemi Yersun. La profesora Yersun es profesora asociada del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. Es licenciada en Humanidades, Convención en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile y doctorada en Filosofía de la Universidad de California. Es fundadora de los estudios de género en la Universidad de Chile, coordinadora del Magister en Estudios de Género y directora de la revista Nomadías. Sus principales líneas de investigación son literatura latinoamericana contemporánea, estudios de género, poesía chilena contemporánea y estudios culturales. Muchas gracias profesora por estar hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a ti, por la invitación. Y bueno, la idea es que sea una conversación y vamos a continuar el seminario en base a preguntas que nosotros previamente hemos establecido. Así que para empezar, bueno, clásicamente nosotros hemos visto que desde la Edad Media, principalmente en base a una concepción teológica, a las mujeres, se nos ha negado la autonomía para gestionar nuestra propia vida sexual. Es así como la sexualidad ha sido relegada a un espacio, solo de reproducción, que ha sido enmarcado en la formación de una familia. Sin embargo, las personas en el siglo XX han iniciado un proceso de demanda por la gestión del propio cuerpo, demandando así la capacidad de poder gestionar de manera autónoma su propia vida y su propia muerte, siendo uno de estos ejemplos la esfera de la sexualidad. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo visualiza este proceso de secularización de la sexualidad y cuáles podrían ser las consecuencias o resultados esperados en nuestra sociedad actual? Bueno, yo quisiera contar en general que yo trabajo mucho la relación cuerpo-sistema-mundo, o sistema cuerpo-mundo. Y en ese sentido entonces me ha interesado ver cómo el ser humano a través de la historia va construyendo imágenes y representaciones del cuerpo. Y dentro de esas imágenes y representaciones del cuerpo está la imagen y representación de la sexualidad, que no es, digamos, la única representación del cuerpo. En ese sentido me interesa desde luego descentrar el sistema cuerpo de lo genital. Eso es como lo primero que me interesa hacer porque pienso que el cuerpo es mucho más multidimensional que lo meramente genital. No obstante, hay una importancia creciente en las ciudadanías respecto de la sexualidad, también concebida de forma mucho más plural. Y yo también hablo más de sexualidades que de sexualidad. En ese sentido entonces es que me interesa fortalecer la idea de que el centro de la ciudadanía tiene que ver con los derechos sobre el propio cuerpo como un soporte fundamental de autonomía y de ciudadanía, de derechos. Pero no solo de derechos, sino de goce. Y la dimensión de cuerpo restringido a lo genital y dentro de lo genital restringido no al goce, sino a la reproducción, es decir, al rendimiento productivo de la sexualidad, también encuentro que es una dimensión que debemos considerar en términos relativos en la civilización. ¿Por qué? Porque no siempre todas las civilizaciones han puesto el rendimiento de los derechos sexuales, de la reproducción en el centro. Entonces, cuando digo me interesa la construcción social, cultural y el imaginario sobre el cuerpo, allí es donde pienso que es importante la secularización. Pero solamente como una medida de que hay distintas concepciones sobre el sistema cuerpo y sobre la sexualidad. No hay una. Y por supuesto, esas concepciones son históricas. Ahora, la religión en general, por lo menos como la conocemos en Occidente, ha tendido a concebir la construcción de la sexualidad y del cuerpo como esencial y divina. Está muy bien si tú adhieres a esa concepción del mundo. No obstante, hemos pasado por siglos de secularización, como tú dices, en donde hay concepciones o construcciones del sistema cuerpo, incluidos en la sexualidad, que no son universalistas ni esencialistas. Que no parten por entender que la construcción del cuerpo es divina o natural en un sentido no histórico. Esa yo diría es la gran conquista de la secularización. Para quienes optamos por esa construcción de valores, de ética, etc. Entonces, cultural. Cuando nosotros optamos por esa construcción, el problema que nos encontramos es si el Estado ya toma una postura respecto de la construcción del sistema cuerpo-mundo que todos debemos tener. Ahí encuentro yo qué es el problema. El problema no es la diversidad. O sea, tiene todo el derecho una persona religiosa a creer que su cuerpo fue creado por Dios y por tanto, ¿no es cierto?, la construcción que esa persona o el imaginario que tiene del cuerpo y la sexualidad es de origen divino. El problema es cuando entramos a pensar que las sexualidades y el cuerpo son soporte de ciudadanía, de derechos, y tienen que ver con una responsabilidad del Estado, ahí entonces es donde viene un tema que en este momento para mí es muy importante a debatir y es cómo el Estado es capaz de garantizar el pluralismo de concepciones, representaciones e imaginarios sobre el cuerpo y la sexualidad. No sé si eso está un poco muy breve, pero tú me puedes pedir que abordamos en más detalle. Claro, por supuesto. Pero para mí lo fundamental es eso, que un Estado debe ser soporte de plurales concepciones del cuerpo y de la sexualidad. Y si estamos hablando del Estado, hablemos en nuestro país, ¿cuáles serían los principales aspectos simbólicos y materiales del sistema sexogénero? ¿Cómo los visualizas tú? Claro. Bueno, dentro de este concepto, el sistema sexogénero, para mí, constituye una elaboración, igual que el sistema cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo en sí como sustento material, pero también, sobre todo, con el cuerpo para nosotros, la sexualidad para nosotros, la sexualidad para sí. Entonces, el sistema sexogénero trata de abarcar la difícil articulación entre la sexualidad y las construcciones culturales acerca de la sexualidad, los imaginarios y las representaciones. Por eso el género tiene que ver con la construcción de la diferencia sexual. Y esa construcción, de nuevo, puede ser de pertenecer o adherir a un sistema sexogénero religioso o un sistema sexogénero cultural. Y nosotros pensamos, por ahora, porque todo pensamiento siempre va cambiando, que el sistema sexogénero en Chile, podríamos distinguirlo con tres secciones, por decirlo así. Una, que es un sistema sexogénero residual de otros momentos y periodos históricos y que tiene que ver con etos o pueblos que construyeron este imaginario sobre la sexualidad en otro momento de la historia y en otra cultura. En el caso chileno, Mapuche, por ejemplo, que es una etnia, un pueblo muy representativo dentro de nuestro país. Entonces, tendríamos un sistema sexogénero residual, un sistema sexogénero vigente, hegemónico o predominante y un sistema sexogénero, yo digo a veces en broma, gracias a la Dios y a la Virgen Santísima, que emerge, que cambia. O sea, tendríamos residual, hegemónico y emergente. O sea, no hay un sistema sexogénero único tampoco en nuestro propio país y si contemplamos las representaciones que cada uno de nosotros tiene, vamos a ver singularidades, ¿no es cierto?, distintas maneras de conjugar estos dos o tres elementos. En el caso nuestro, por ejemplo, lo hegemónico, lo dominante del sistema sexogénero actual es, en general, está fundado en que la diferencia sexual es concebida como una subordinación. Las diferencias son maravillosas y no tienen por qué implicar un juicio de valor, una discriminación o una dominación o coerción de uno de los lados de la diferencia por el otro. En este momento es un sistema sexogénero jerárquico en donde lo femenino y las mujeres, que no es siempre lo mismo, lo femenino y las mujeres constituyen el elemento subordinado y lo masculino y los varones el elemento dominante. Ese es, digamos, el sistema sexogénero hegemónico en el Chile de hoy. No obstante, vamos viendo, sobre todo desde los 90 para acá, pero en literatura, por ejemplo, desde los 80, que hay un cuestionamiento a esa modalidad y emergen distintas opciones de expresar la diferencia sexual anatómica y son múltiples. Yo diría, sobre todo entre los jóvenes, estamos viendo que una de las cuestiones claves es, por un lado, concebir que la corporalidad y la sexualidad es soporte de ciudadanía, de derechos, por otro lado, que es fuente de autonomía, la inquietud de sí, de alguna manera una relación más rica con el propio cuerpo. Y en tercer lugar, una crítica muy profunda que se está produciendo entre la posibilidad de sentir que el cuerpo es erotismo, es goce y al mismo tiempo el derecho a la sexualidad reproductiva no como una maternidad obligatoria, sino como un derecho a optar por la maternidad o la paternidad. Es como, es interesante ver entonces el sistema sexogénero en su historia, pero también en su heterogeneidad, si por algún momento detenemos la fotografía y lo vemos más bien transversalmente. Vamos a ver que aquí mismo hay una gran heterogeneidad de concepciones e imaginarios sobre la sexualidad y el cuerpo. en el Chile de hoy. Bueno, a raíz del proyecto de ley que se envió en relación a la despenalización del aborto voluntario por tres causales en Chile, nuestra universidad realizó un interesante seminario que se denominó París Las Hablas. Y eso es lo que nosotros le hemos distribuido a ustedes, que fue hace unas semanas atrás. Es el texto que la profesora Kemi presentó en ese seminario y el manifiesto al cual adherimos las mujeres académicas, funcionarias y estudiantes de la universidad. Pero en ese texto y en esa oportunidad yo le escuché hablar del útero reproductor como una gigantografía y me llamó mucho la atención porque primera vez que lo escuchaba como tal. Entonces me gustaría preguntarle a qué se refería principalmente, ¿cuál es la idea de fondo al hablar de este útero reproductor pero que se transforma en una especie de gigante y empequeñece a la mujer en sí? Sí, bueno, es una metáfora evidentemente, pero es una metáfora que me parece expresa de alguna manera como las metáforas que condensa ciertos elementos importantes de cómo se ha suscitado la historia de la sexualidad y de los derechos reproductivos en Chile. Curiosamente, el útero ha sido anexado al Estado antes que las mujeres tuviéramos derecho al sufragio. Antes que las mujeres tuviéramos derecho al sufragio, ya nuestro útero era parte del bien común, por decirlo de alguna manera. Cuestión que es bastante extraña, ¿no es cierto?, si lo pensamos, porque que las mujeres tuviéramos derecho, es muy importante en todo caso, que las mujeres tuviéramos derecho a despenalizar el aborto y preocuparnos del aborto como una situación importante de derechos de salud en el 31 fue realmente muy significativo y no es que yo quiera restarle importancia. Sin embargo, que hayamos despenalizado el aborto, que en ese sentido se constituye como el eje de la sexualidad femenina, por tanto la reproducción está desproporcionada, ya la reproducción está desproporcionada porque la sexualidad no es solo reproductiva y los varones saben eso a través de toda la historia, por lo menos de Occidente, los varones han siempre, se ha concebido que los varones no necesitan adherir a la monogamia, que siempre va a haber, ¿no es cierto?, prostíbulos, las mujeres otras, en Chile le llamábamos la casa chica, en fin. O sea, la monogamia no explicaba una exclusividad para el varón respecto a los derechos reproductivos. No obstante, para las mujeres sí, a tal grado es esto que durante dos siglos, según la Coeur, que es que hace la historia del cuerpo y la sexualidad en Occidente desde Platón a Freud, muestra que hay dos siglos en donde incluso la biología pensó que el orgasmo era innecesario para la reproducción y por tanto, entre comillas, fue invisibilizado por completo. Hasta aquí en el siglo XVIII, el útero deviene tremendamente importante porque la histeria, es decir, la medicalización, parte por, estoy narrando obviamente en forma muy cotidiana, parte por pensar que la enfermedad propia de las mujeres, la histeria, emanaba de vapores del útero. Esa es la definición de histeria, entre comillas, científica, entre comillas. Entonces, el útero está desproporcionado en, podríamos decir, el imaginario, en la literatura científica, incluso en la literatura occidental, está desproporcionado respecto de la mujer como sujeto, como persona. Sujeto para sí, como subjetividad. El útero reemplazó a la subjetividad de las mujeres. Y en ese sentido es un elemento fundamental para pensar la reificación de las mujeres. Es decir, que a las mujeres se nos objetiva, se nos ve más bien como objeto de la reproducción, objeto de la medicina para estudiar estos males del útero. En fin, a tal grado entonces que llegamos a tener en 1931 la despenalización del aborto antes del derecho a sufragio, que ocurre en 1946. Es una de las razones por las que yo digo, hay una gigantografía del útero. Ahora, si miramos la historia reciente, piensen ustedes que en 1931 se despenaliza el aborto en el contexto del higienismo, la salud, era muy riesgoso. El problema del aborto era riesgoso, incluso para la mortalidad de las mujeres. ¿Qué ocurre? Que, pasado muchos avatares, en 1989, durante la dictadura, se dicta la ley Merino. ¿Y cuál es el propósito ahí, en respecto de la sexualidad? Es penalizar el aborto que hacía, digamos, desde el 31 habíamos conquistado como una cuestión mínima de derechos reproductivos. Digo mínima porque incluso en el 36, en un gran convenio que hubo de médicos en Valparaíso, se llegó a pensar que debería ser un derecho de salud, o sea, que las mujeres deberíamos tener acceso al aborto como parte de nuestros derechos de salud. Ahora, se revierte todo aquello en el 89 con, muy interesante, una cita que la traje, a ver si me acuerdo, una cita, no es de Lavín, es de... ¿Guzmán? ¿De Guzmán? De Guzmán. De Guzmán. Y la cita dice que Dios nos ha dado, ya sea un hijo, lo estoy diciendo absolutamente bruta, ¿no? Mal, pero bueno, es la idea. Que nos ha dado Dios un hijo si tiene problemas, o si está arriesgando la vida nuestra como mujeres, o incluso en el caso de violación. Es decir, Dios habría intervenido en ese embarazo propiciando la violación de esa mujer. Y esas son las tres causales que hoy, después de cuántos años, ¿no? Del 89, digamos, una gran deuda de la democracia con los derechos sexuales y reproductivos recién hoy, va este proyecto a la Cámara, al Congreso para hacer las tres causales para ser despenalizado. Ahora, en relación al proyecto de ley actual que está en discusión, a lo mejor estoy equivocada, pero yo tengo entendido de que hasta el año 89 solo se permitía el aborto terapéutico. Entonces, tampoco estaba incluida la causal violación. Aquí no estamos saliendo ya un poco del libreto que nosotros teníamos, pero a mí me ha tocado escuchar discursos sobre que las mujeres van a argumentar el hecho de que un embarazo ha sido producto de violación para acceder al aborto. Discurso que yo lo considero muy violento, muy violento hacia las mujeres en particular, y en particular a las víctimas. Me gustaría la opinión ahí al respecto porque, lamentablemente, este discurso es en personas que uno jamás hubiese imaginado que lo podrían plantear, como son los mismos honorables de la Cámara de Diputados o incluso profesionales médicos y médicos mujeres. Entonces, me gustaría ahí poder interactuar en ese sentido. Fundamentalmente con respecto a la violación. Sí. Ese discurso que dicen de que las mujeres van a argumentar que ese embarazo es producto de una violación para acceder al aborto. Porque como el proyecto solamente está despenalizando por tres causales, no da pie para el aborto libre. Claro. Bueno, yo creo que aquí está el elemento, bueno, tienes razón tú, que nosotros teníamos desde el 31 aborto terapéutico, en el 36 hubo debate para ver si se convertía en aborto más general, y en ese sentido no se logró, y en ese sentido tenemos una deuda de 80 años con respecto a que podamos tener una ley o un Estado que garantice los derechos reproductivos de las mujeres. O sea, que los derechos reproductivos constituyen un eje fundamental de la autonomía de las mujeres, o sea, de su ser persona. La opción es parte de su ser persona. Ahora, creo, y eso lo tuvimos, a ver, hubo un debate ahí, en este proceso que hicimos de escribir el manifiesto, y hubieron dos cosas que a mí me sorprendieron. Una, que una de las funcionarias, que estaba de acuerdo con las dos primeras causales, se oponía precisamente a la causal por violación, en términos fundamentando esto religiosamente. Para mí es un enigma, o sea, puede que, para mí es más, es un enigma que la Santísima Trinidad, porque es una violación, no sé si, entonces la violación de derechos es lo que, para mí la violación constituye el acto criminal, y no el acto de que una mujer, cuyos derechos han sido violentados, tenga la posibilidad de optar por su derecho al cuerpo, no sé si me entienden, entonces, para mí es como muy raro, no lo entiendo. Ahora sí, creo que está muy claro que aquí lo que está en juego, me sorprende que digas que son médicos, o médicas, porque lo entiendo, si alguien dice, bueno, yo adhiero a una concepción religiosa, y pienso que lo que ocurre está todo, de alguna manera, dictado por Dios. Bueno, entonces, si ese es un acto de Dios, ¿qué vamos a hacer si somos religiosos? Pero cuando una doctora, una médica, insiste, me parece muy difícil, como de justificar en términos científicos, no entiendo cuál sería el argumento para oponerse al derecho al aborto si tú eres violada en relación a otras causales. No he escuchado yo, por tanto no puedo, sí lo he escuchado de parte de personas religiosas. El otro tema que apareció también ahí, que me dejó, porque yo insisto mucho, en que el sistema sexual, cuerpo, el sistema cuerpo en el mundo, no puede excluir el placer, el goce, la sensualidad, el erotismo, todo lo que tiene que ver con nuestra pluralidad de percepciones y emociones. Y que alguien me dijera esa vez que sacáramos del manifiesto la palabra goce, porque dijeron, y a mí me sorprendió enormemente, porque estamos opuestos a la criminalización, pero yo digo, esta era una manera de criminalizar el goce. No, eso no puede ir. ¿Por qué? Bueno, porque si alguien, porque van a pensar que lo que queremos es que la gente para gozar abortes, que es un poco la misma lógica que anda circulando, que para mí es extremadamente aberrante, como no entiendo esa lógica, me cuesta debatirla de una manera más, ¿cómo te podría decir yo?, más formal, porque no entiendo cuál es la lógica ahí. Para mí, disculpa para insistir, la gigantografía del útero se opone a el tamaño, que las mujeres logremos un tamaño, por decirlo, un tamaño más proporcional al resto de la ciudadanía y para eso requerimos que el cuerpo y la sexualidad sean aspectos fundamentales de nuestra inquietud de ser, de nuestro self, de nuestra subjetividad. Yo creo que a lo mejor detrás de ese discurso lo que puede haber es veladamente una concepción religiosa detrás, pero también esto de que la negativa para acceder al aborto libre, porque en el fondo eso es como lo que se plantea de que aducir de que hay un embarazo por violación para poder abortar en el fondo, como que las mujeres van a mentir. Y yo también eso lo escuché a una colega de Argentina que cuando en su país se estaba debatiendo también el tema del aborto, sus propios colegas médicos decían de que iban a haber filas de mujeres con ese argumento para poder abortar. Y ella me dice en ese momento que en los últimos dos años habían tenido solo un caso y que realmente había correspondido a un embarazo producto de violencia sexual. Entonces es fuerte el debate y el debate actualmente se polariza y algunos plantean de que va a haber una pendiente resbaladiza y que las tres causales van a dar origen al aborto por cualquier causal. Y ahí estamos. Yo traía una tabla que me que armamos ahí con alguna con Fabiola que estaba trabajando conmigo en donde hay clara una clara relación entre pobreza y aborto y seguro. Y esa parte del debate no se toca. Y en ese sentido creo que un poco continuando la idea de cómo caracterizamos el sistema sexogénero en Chile que yo decía que es jerárquico al mismo tiempo estructuralmente es desigual. Las mujeres ganamos un 30% menos que los varones por hacer realizar las mismas labores. En fin la desigualdad en Chile es estructural y hay una feminización de la pobreza y por tanto en la práctica si miramos la situación social y económica las mujeres más pobres están más en riesgo por recurrir a abortos clandestinos. O también ha ocurrido el uso el mal uso del prostinol en fin que produce enormes daños y situaciones de riesgo de vida. El mesotrol. El mesotrol. No sé qué dije. Bueno y en relación ahora ya estamos entrando más al tema del aborto propiamente tal. ¿Cuáles serían estas epistemes estas concepciones de mundo que están presentes en este debate sobre el cuerpo sobre la sexualidad y sobre la reproducción? Bueno yo creo que es lo que decíamos que el sistema sexogénero es heterogéneo en Chile y que hay una corriente emergente que de alguna manera disiente de lo que podríamos considerar el sistema sexogénero vigente o imperante ese sistema sexogénero bueno la idea de Merino la ley Merino era hay que reproducir soldados para la patria y en ese sentido hay un cambio episteme respecto de una ciudadanía que vemos cada vez más empoderada una ciudadanía que exige derechos y que de alguna manera a lo mejor va a implicar que vamos a ir construyendo un estado más garante de esos derechos pero hay un epistema diría yo que todavía guarda relación y es curioso entre el acento en la reproducción o sea la reducción de la sexualidad a la reproducción que para mí eso es una reducción o si ustedes quieren una forma de alienación que las mujeres solo somos rentables y tenemos bebés tenemos otras posibilidades de productividad digo yo en todo caso ese episteme muy autoritaria curiosamente muy autoritaria ponía digamos exigía la maternidad obligatoria como única forma de que las mujeres pudiéramos tener una proyección válida vigente hacia lo social o sea nuestra sociabilidad dependía de nuestra capacidad de producir reproducir bebés ese epistema está ahí todavía garantizada por una constitución autoritaria que a lo mejor estamos ya en condiciones de ir cambiando pero hay otras epistemas y hay un epistema que yo siento que la podemos trazar a un Chile republicano que había avanzado incluso durante el gobierno de Frey había avanzado hacia los debates sobre el uso de contraceptivos planificación familiar todo eso o sea es bien curioso en ver como a mayor democracia en la república mayor derecho y mayor garantía de derechos sexuales y reproductivos no estoy diciendo y esto si es grave si yo lo dijera que el sistema sexogénero había cambiado o sea era otro no la relación de subordinación de lo femenino y de las mujeres a los varones eso ha sido parte digamos de nuestra historia pero si había un episteme que estaba mucho más vinculada a los que vinculaba la sexualidad y los derechos reproductivos a un estado derecho a una república a un estado en donde el estado disculpen la repetición donde el estado garantizaba ciertas condiciones para la reproducción no solo de la especie sino de la fuerza laboral estamos hablando de una manera de pensar muy distinta el estado había avanzado hacia la idea de que los cuidados no dependieran solamente de las mujeres por eso había un estado que tenía una mayor se delegó mayor responsabilidad en los cuidados ustedes saben que la idea de los cuidados también es un mandato de género las mujeres somos socializadas para los cuidados y los varones para la justicia y en ese sentido que el estado fuera un estado entre comillas con mayores responsabilidades sociales estaba de alguna manera también favoreciendo la posibilidad de flexibilizar los roles sexuales que las mujeres no fuéramos las únicas que cuidáramos ahora a medida que avanzamos en el retroceso del estado de responsabilidad social a un estado subsidiario que es el que tenemos desde la dictadura para acá lamentablemente todavía estamos en ese concepto el estado subsidiario curiosamente implica que las mujeres volvemos a cargarnos de los cuidados y los cuidados siguen siendo privatizados y domésticos y ahí hay un tiempo de mujeres que se ha estudiado en España esto maravillosamente como en la medida que el estado es subsidiario y no protege a la ciudadanía esos cuidados van cada vez más llegando a ser parte de las mujeres y su distribución del tiempo es una tan estrecha para ellas del tiempo para sí que finalmente se podría estudiar el traspaso de los cuidados a las mujeres como un crecimiento en el national gross product como se dice en español siempre que yo soy media gringa national gross product el ah el producto interno bruto o sea han hecho ese estudio y han visto como las mujeres contribuyen desde lo privado a los cuidados entonces tenemos este problema de los cuidados y otro episteme que es un episteme que va a ir cada vez más enfatizando el goce el placer que además es esto es lo más terrible este digamos este uso de los placeres adheridos a los cuerpos está fomentado por el mercado hemos hecho estudios de cómo la publicidad está fomentando la sensualidad el goce etc pero claro sin todo lo otro que hemos perdido en términos de cuidado responsabilidad social tiempo para sí y subjetividad o sea los cuerpos están aquí no es cierto como anexos al mercado a la publicidad etc pero son cuerpos cosas son fragmentos de cuerpos convertidos en mercancía no hay de nuevo esta preocupación por que accedamos al cuerpo como soporte digámoslo en términos de de la felicidad para decirlo en más es más llano que el cuerpo también sea un soporte de la felicidad o de la búsqueda de felicidad que nos ha supuesto verdad la filosofía desde la modernidad en adelante sobre todo yo estaba pensando que otra otra viste podría ser esto a un nivel cultural esto de que la maternidad es como es como el proyecto de vida de las mujeres y que primero habría que realizarse como madre para después realizarse en este proyecto de vida en otros ámbitos ¿qué opinas al respecto? bueno hemos hecho estudios hemos visto que por ejemplo los estudios que hemos hecho en el sector público de cómo se piensan las mujeres en términos justamente de la felicidad de su proyección personal y social las mujeres mayores de 40 en los sectores donde estudiamos habían privilegiado la maternidad pero no en lugar de sino posponerla en términos de ir de alguna manera armonizando el trabajo con la vida privada con el trabajo doméstico y con la crianza de los hijos pero las mujeres de 40 menos ya directamente ponen el objetivo de la reproducción y de la crianza mucho más lejos incluso lo dejan abierto a lo mejor a realizarse como personas profesionalmente etcétera en el trabajo pero a lo mejor ni siquiera ser madres y ahí había un conflicto incluso generacional porque algunas de las mayores decían claro pero estas frescas no tienen todo lo que yo tengo que hacer yo llego a mi casa tengo que dedicarme a los hijos hacer las tareas y ahora ellas claro les va regio en el trabajo porque y hay ahí una diferencia notable de valores de incluso de cómo de identidad de qué aspectos van a ser fundamentales a la hora de desarrollarse como plenamente como persona nosotros también estuvimos conversando respecto a la a cómo la medicina ha intervenido en todos estos aspectos y aparece un tema muy interesante que es la medicalización y la medicalización no sólo del aborto sino la medicalización de la sexualidad de los derechos sexuales de los derechos reproductivos también quisiéramos ahondar un poco más en ese en ese aspecto es para mí muy contradictorio por un lado creo que evidentemente la medicina la ciencia el saber ha tenido mucho que ver con la articulación del poder en la en la sociedad o sea es saber y poder con respecto a los cuerpos no el saber no ha sido entre comillas tan gratuito a veces sobre todo saber científico como el arte no es que yo esté privilegiando el arte pero sí creo que una de las razones para el arte es precisamente hasta ahora el arte se ha concebido a sí mismo a contrapelo con los dispositivos de poder no siempre se logra o todo pero está ahí en cambio yo diría que los saberes académicos y científicos han tenido una mayor se han anexado en forma más sólida con el desarrollo con las con los dispositivos del poder y en ese sentido digo que es contradictorio porque la medicalización por un lado tiene una función que digamos bioética en el sentido de resguardar la vida en su en su multiplicidad en sus múltiples dimensiones sin embargo también la medicalización ha tendido a privilegiar el desarrollo de cuerpos que rindan a sistemas económicos sociales y políticos y en ese sentido por ejemplo la división tajante entre sexualidad y reproducción en el caso específico que hemos estado discutiendo es una brecha de poder y y que es lo que está en juego mi capacidad de desarrollo como persona como si fuera un arpa con con múltiples dimensiones o mi sometimiento a constituir si me si soy capaz de ingresar la fuerza de trabajo o a la ciencia de de contribuir a la productividad es decir tenemos en ese sentido una polarización entre la rentabilidad de los cuerpos y la el potencial de libertad de goce erótico en ese sentido entonces de que lado está la ciencia esa sería como una pregunta que yo haría ¿no? solo somos objetos rentables o estamos aquí para desarrollarnos plenamente acorde a la naturaleza como la naturaleza fue intencionada o un tipo de civilización que permanentemente nos está coercionando ¿verdad? y no solo nos está coercionando sino que estamos de alguna manera también contribuyendo como vemos ¿no? a una naturaleza que en lugar de favorecer el pleno desarrollo de la humanidad y de las especies está oprimiéndonos ¿no? porque nosotras mismas nosotros mismos hemos causado esto digo yo ¿no? con una falsa división de responsabilidades tareas funciones ¿no? en donde hemos por sobre todo enfatizado una productividad mal concebida porque yo creo que el deseo también es productivo ¿no? pero un trabajo en extremo alienante ¿verdad? para aquellos que tenemos ahora si miramos por ejemplo cómo está la distribución del tiempo en sexo género las mujeres no tenemos tiempo para sí mucho menos pero si también hacemos ese cruce en términos de clase quienes menos tienen tiempo son los sectores más pobres y si miramos en cómo se ha organizado la aldea global vemos que el tiempo también está distribuido de manera muy desigual entre una persona que está no sé pues en Suecia y una persona que está en Santiago de Chile entonces ahí es donde viene para mí la contradicción ¿no? acá ¿para dónde? ¿cuáles son las metas los objetivos estratégicos no ahora puntuales estratégicos para el planeta para la vida para el arte para el goce del saber científico o el saber universitario ¿no? y esa pregunta yo creo que todavía está muy lejos de responderse porque ni siquiera la hacemos ¿no? viviendo como estamos tan inmersos en la productividad en la rentabilidad no tenemos el tiempo para reflexionar no tenemos tiempo y bueno ya para ir terminando no tenemos tiempo ahora está muy interesante pero esto nos ha servido así como para para que sea el preámbulo de ¿cuál sería entonces desde esta perspectiva de enfoque de género el rol de la bioética? ¡ay! qué pregunta porque algo más o menos con esto de ¿hacia dónde vamos? ¿cuál va a ser el desarrollo de la aldea global? entonces ¿cuál sería el rol de la bioética? ¿hacia dónde va la bioética también pero con este enfoque de género? yo diría es una pregunta que habría que no sé escribir una sinfonía o para mí sería como una pregunta de arte es el modelo de civilización el sistema sexogénero cuestiona el modelo de civilización para el tipo de ser humano que pensamos para el tipo de sociedad que queremos para el tipo de relación que queremos con el mundo que nos rodea con la naturaleza no es posible seguir pensando en el modelo que tenemos yo creo que se cae maduro que no que cualquier reflexión bioética debería ir por un a plantearse cuestiones por ejemplo básicas de la equidad de la igualdad y de un estado que garantice por lo menos la transición a un mundo mejor no digo que vamos a pasar de esta civilización a otra de un salto pero los feminismos los estudios queer el sistema sexogénero a quienes hemos estado en esa tensión de repensar las relaciones sociales el amor como las relaciones sociales de género contaminan también nuestros lugares de trabajo porque la diferencia es siempre pensada verticalmente autoritariamente entonces pensar en una transición para mí requiere un estado garante un estado que garantice los derechos mínimos de hombres y mujeres de minorías sexuales de los sectores más empobrecidos y que tienen menos acceso a la a la universidad al al disfrute de la vida yo diría con Cortázar en ese sentido que estaba justo terminando un seminario sobre Cortázar que escribió por allá en los 60 y 70 tiene que ser una sociedad que no solo garantice derechos sino que permita pensar en el erotismo el goce el arte y que no sean el arte ni la ciencia concebidos para una minoría para para mí y eso sería empezar empezar a construir otro tipo de sociedad otro tipo de relaciones otro tipo de civilización por lo tanto la bioética también tendría que ver con este enfoque de derechos ahora para mejorar nuestra vida y de las generaciones futuras bueno le agradecemos a la profesora Kebe Yarsun yo les pediría un aplauso para ella por su brillante participación un aplauso para ustedes y ahora tenemos tiempo para preguntas si tenemos el tiempo suficiente para ello buenas tardes señora Kenny marco rojas médico la cuarta región ha sido muy agradable escucharla y tener su escrito aquí a la mano dice usted en una parte que dice el Estado está producido en una misma expresión de la mente responsable social y los derechos que se le exige la responsabilidad sexual ¿es cierto? y luego termina con una cosa muy bella que en cuanto yo que dice que es un tiempo nuestro no solo de yo y podemos habitar nuestras tribus yo aquí estoy viendo una mujer que está consciente de nuestra mujer y mi pregunta es ¿qué opinión tiene usted del embarazo adolescente? de la mujer que no está consciente de esto que estaba diciendo usted de este útero de una gigantografía que muy bien usted lo dice pero que ya va alcanzando los dos dígitos de nuestra población y que no la podemos tratar quizás como la prosa bien lo dice entonces ¿qué opinión de género desde el punto de su perspectiva de género tiene en la solución que en este estado que en poco puede exigir al embarazo adolescente en nuestro país? duele pensar en el embarazo adolescente duele necesito no parece que tenemos micrófono en primer lugar yo creo que mientras el estado cambie los profesionales nosotras nosotros tenemos un lugar ineludible y algunas cuestiones fundamentales tienen que ver con el modo de hacer política el modo de digo políticas públicas el modo de enfrentarnos a las en este caso pacientes o sea aquí hay una cuestión que hay que hay que criticar y autocriticar y es la relación médico o médica paciente ha tenido mucho que ver con el género en el sentido de que la profesora el juez el médico o la médica se enfrenta a la persona que está recibiendo los tratamientos la educación o lo que sea que estamos entregando como sujeto objeto a quien le importa la subjetividad de esas muchachas adolescentes a quien le importa la subjetividad de en el caso juez criminal de ese criminal no digo que la mujer la chica adolescente sea igual a criminal pero estoy pensando que esta jerarquización de la sociedad en donde somos unos los que entregamos a ver y los otros que se supone que son tabla raza para recibirlos y son objetos de nuestra mirada de nuestros cuidados y yo creo que aquí es donde hay una transformación radical que hacer mientras las mujeres las chicas adolescentes sigan constituyendo el objeto de las políticas y no sujetos sujetos con derechos sujetos con aspiraciones sujetos no sé si me entiende porque normalmente estamos demasiado acostumbrados a objetificar en el trato los profesionales con las personas que servimos entre comillas lo primero que me preocupa es convertir a las adolescentes en objetos de políticas públicas en primer lugar segundo lugar sabemos que detrás de esto hay una preocupación un poco malthusiana eso lo hemos visto y qué quiero decir con eso ah bueno entonces hay que preocuparse de que no se reproduzca tanto la pobreza en vez de resolver la situación de pobreza ¿me entiendes? la situación de información y educación ese es otro tema o sea nosotros acá tratamos de tener las jocas y ustedes vieron cómo respondimos como sociedad que no se toquen estos temas entonces ahí hay otro tremendo problema porque no lo tocamos y entonces después se convierte esto en un problema una situación que no tendría por qué ser un problema de salud pero tenemos ahí la pobreza el maltrato institucional yo he dirigido tesis sobre gendarmería cename la criminalización de la pobreza yo creo que aquí hay temas muy profundos y estructurales ahora evidentemente son temas para políticas públicas pero yo creo que no podemos evadir que hay una responsabilidad personal como profesionales ¿para qué? para ir instalando una profunda diferencia del modo como concebimos al otro pero que lo concebimos en general al otro como un otro con mayúsculas un marginal que no tiene opción que a lo mejor no es capaz de discernir si está toda la idea de Sarmiento de que los pobres y los marginales son casi bárbaros eso todavía se reproduce en nuestro país a cada rato en las instituciones yo no sé de qué institución estás tú en qué institución estás inscrito pero pero en general si revisamos nuestra práctica en general tenemos mucho camino por recorrer para construir relaciones de sujeto a sujeto y no de sujeto a objeto y en cuestiones de sexualidad la educación sexual es fundamental una educación sexual pluralista protagónica participativa con capacidad de escucha esa es otra no somos no estamos acostumbrados ni la universidad a escuchar a los otros lo primero entre comillas para las personas problemas lo primero es escuchar y revisarnos nosotros mismos somos actores aquí no pienso yo y la educación sexual de otro tipo es fundamental y debería garantizarla al Estado yo quería complementar porque bueno desde mi práctica profesional es uno de los temas a los que yo me dedico es la prevención del embarazo adolescente y lo que se ha visto es que nuestro país tiene una tremenda deuda con las y los adolescentes toda vez que no se ha logrado bajar la tasa de embarazo y quienes embarazan principalmente aquellas adolescentes de sectores más desposeídos aquellas que tienen mayores índices de violencia intrafamiliar carencias afectivas donde a veces la maternidad para ellas es un estatus les da un estatus dentro de la población en la que están entonces tiene que ver con el con el círculo con este vínculo también de la pobreza ¿qué adolescentes son los que están iniciando actividad sexual a edades más precoces y sin protección? justamente los de los niveles socioeconómicos más bajos y en relación a la educación sexual la ley establece educación sexual pero en la enseñanza media y ya estamos llegando tarde y que educación sexual tal como usted dice tiene que ser una educación sexual plural que le entregue herramientas a estas personas y tal como lo plantea como sujetos de derecho y no como sujetos de cuidado ese es como el gran punto porque si la educación sexual va a ser sobre nuevamente la reproducción y no le estamos entregando las herramientas para prevenir eficazmente un embarazo y no solo el embarazo las infecciones de transmisión sexual etcétera todo lo que viene relacionado con la actividad sexual sin protección entonces es un tema que lamentablemente no se ha podido revertir en nuestro país y esa es una tremenda deuda que tenemos no solo los profesionales yo creo que esto es un tema país que nos compromete de manera transversal claro que sí ¿alguna otra intervención o sugerencia? me parece interesante con respecto a esta discusión del embarazo adolescente que tú misma hablas de prevenir el embarazo adolescente como si el embarazo adolescente fuera una enfermedad ya partimos como sociedad definiendo que la adolescente embarazada es un problema ¿cómo ve ahí la posición de género la subjetividad del adolescente que desea tener sexo? ¿por qué el embarazo adolescente es problema y no el embarazo adulto? porque a veces no hay opción el tema de la sexualidad tiene que ver todo con el desarrollo personal hemos hablado de la inquietud de sí de nuestra constitución como sujetos pero no solo sujetos de derechos sujetos de opción entonces muchas veces como dice la profesora la palabra problema sí pero todas hemos instalado aquí el asunto como problema y no aquí más sino en la sociedad chilena está instalado como problema yo voy a dejar el tema del problema un poco afuera por ahora para insistir en que es un asunto de opción y si tú eres pobre y chica y estás siendo abusada y no tienes a veces es la única posibilidad de una pequeña alegría la sexualidad joven es una pequeña alegría una poca alegría en una vida que está extremadamente vulnerada ¿me entiendes? entonces el problema ahí no es que estén embarazados o no es que no han optado y que no tienen otra digamos esa enorme posibilidad de elecciones que cada uno de nosotros en esta sala lo más probable hemos tenido yo he tenido la opción miles de opciones ¿no? y eso quisiera yo para todos los humanos de este país y más allá de este país ¿no? y yo creo que el caso es entre comillas problemático precisamente porque es un síntoma de nuestra pobreza como país una vez que esas chicas tienen las guaguas se quedan ya sabemos 13 años no van a seguir en el colegio yo acá he insistido en la necesidad de que tengamos del punto de vista de género becas para el retorno que se llaman becas de retorno de reingres inserción de las madres a las universidades a los colegios ¿no? porque no es llegar y decir ya voy a salir con la guagua nosotros aquí tuvimos una beca le llamamos Amanda la Barca pero por las condiciones terribles en que está la Universidad de Chile la tuvimos que eliminar pero yo diría aquí debería haber toda una batería ¿no? de soportes de apoyo para que esa persona que es una persona no es un embarazo es una persona pueda empezar optar en su vida para poder desarrollarse más plenamente cuando un embarazo adolescente se da en estas condiciones y además te coarta tus posibilidades de proyecciones futuras si se transforma en un problema y lamentablemente tal como dice la profesora de aquellas adolescentes que buscan un embarazo hay que preguntarse por qué ellas quieren el embarazo y habitualmente son por otras razones y además creo que nuestra sociedad tiende como a agigantar también la maternidad la maternidad no muchas veces es lo maravilloso que la cultura pretende que sea y la verdad es que para nosotros que atendemos adolescentes y adolescentes embarazadas la mayoría de las veces es un drama es un drama para el adolescente y es un drama para su familia entonces cuando se dan esas condiciones claro que es un problema y actualmente es un problema de salud pública me parece interesante con respecto a un caso que hubo creo que hace dos años de una embarazada de 12 años que cuando la madre salió diciendo se le criticó mucho porque la madre dijo que ella lo había hecho con consentimiento se le dijo que ningún niño menor de 14 años podía tener sexo con consentimiento sin embargo cuando se le preguntó a la niña si quería ser madre y quería tener el hijo ella dijo que sí que no quería abortar y eso fue celebrado el presidente salió hablando de que que bueno que ella eligiera la maternidad y todo eso me parece interesante porque la única forma de ser madre es teniendo sexo ¿ya? y la la sociedad celebra la decisión de ella de ser madre pero no de elegir el sexo para hacerlo ¿qué? ¿cómo entra a jugar ahí la decisión opción real? porque ella puede decidir ser madre pero no puede decidir tener sexo para ser madre ¿cómo funciona eso? ¿puedo contestar? sí es que no entendí ese fue un caso mediático en que fue un adolescente con un embarazo producto de una violencia sexual no fue una relación de pololeo es que son cosas muy diferentes es muy diferente mira a la madre déjame terminar un embarazo producto de una violación no puede ser homologable a un embarazo no deseado y no planificado producto de una relación consentida independiente de la edad no es homologable y en ese caso los medios de comunicación victimizaron mucho más a esta adolescente de 12 años esta adolescente niña ahora el tema de la capacidad es muy difícil de evaluar pero no es lo mismo vuelvo a repetir una relación abusiva donde hay un poder sobre y que te está violentando tu libertad sexual a una relación de pololeo yo atendí a adolescentes de 13 años que están con actividad sexual con un pololeo de 14 o de 15 años nosotros no somos quienes para condenar esa sexualidad y tampoco para impedir el acceso a los métodos anticonceptivos pero si tú le preguntas a ese adolescente no quieren el embarazo entonces también tenemos que dividir la sexualidad del embarazo ¿entiendes? distinguirla sí, claro por eso va mi pregunta va más ¿por qué un niño de 13 una mujer de 13 años por ejemplo no podemos aceptar que sí consienta el sexo pero sí consentimos de que ella puede decidir ser madre cuando la única forma de llegar a ser madre es teniendo sexo no es la única no, no es la única forma en todo caso porque hay que ver detrás qué motivación hay cuando el adolescente te dice que embarazarse para ella es porque va a ser la única persona que la va a querer es un drama porque no tiene otra opción como dice la profesora entonces hay que situarse en el contexto ahora esa madre yo no sé qué tan influenciada estuvo por los medios de comunicación o por otras personas para que apareciera diciendo lo que dijo que ella misma estaba victimizando a este adolescente o sea ahí hay un punto ético crucial cómo los medios de comunicación tratan estos casos y cómo todo el mundo aparecía hablando de este adolescente con nombres y apellidos cuando es algo privado o particular yo me preguntaba a mí me gustaría saber qué equipos de salud están apoyando a este adolescente y todo el mundo se daba la autoridad de hablar de opinar cuando el drama no estaba viviendo esa persona sí por supuesto pero tiene que ser con micrófono para que quede grabada yo no sé si es una pregunta pero es una preocupación por lo menos que tengo porque he tenido oportunidad de asistir a alguna de las reuniones que se hacen en el congreso a partir de la discusión del proyecto actual de labor y realmente me ha sacudido y me estoy movilizando hoy día porque en el tercer tema en el tercer punto que es violación hay una resistencia absoluta si ustedes vieran la sala cuando uno asiste a escuchar el 80% es de gente que se opone al proyecto y particularmente a la violación mi preocupación hoy día es hemos discutido mucho sobre el proyecto que se yo pero nadie se ha detenido a pensar que en el caso de la violación de menores de niñas y de adolescentes nadie está discutiendo hoy día la situación en que quedan cuando son violadas y que el proyecto no siquiera quiere considerarlo ni verla que piensa esta sociedad de dejar votar a las niñas y a los adolescentes que han sido violadas o sea que ya el crimen que se cometió sobre ellas más encima la obligan a cargar con tener que tener un bebé una niña y hacerse cargo una mujer me dijo a mí que venía de Talca yo prefiero que mi hija tenga la guagua a los 12 años la damos pero no quiere una hija asesina o sea es brutal lo que ocurre y esta sociedad parece no tener cero sensibilidad porque yo soy mujer yo soy feminista yo milito en la articulación feminista por la libertad de civil y tenemos un proyecto que quisiera que fuera mucho más allá que esto pero sin embargo he tenido que volver a repensar y decir pero o sea pueden pasar cualquier cosa pero no podemos dejar pasar lo que es responsabilidad tenemos cada uno individualmente y socialmente de proteger a estas niñas no puede seguir ocurriendo esto y es brutal o sea las situaciones que están desde una situación de vulneración que se le crea no es que ellas sean vulnerables es que se crea una situación y que las dejan en situación de vulnerabilidad y nadie se hace cargo de eso entonces es una pregunta que yo creo que debíamos hacernos para repensar que en los espacios que estemos tenemos que hacer algo por esto no podemos quedarnos así como escuchando solamente eso es mira es tan importante lo que acabas de decir yo lamento que no había escuchado el caso así que no pude opinar ahí mira es tan importante lo que tú acabas de decir porque hemos naturalizado la violencia de género y estamos convencidos los varones están convencidos que toda mujer aspira o goza con la fantasía de la violación este es un problema estructural grave fíjate que hay es tan difícil que entiendan que esto es una violencia a doble nivel psíquica y física que es una cuestión que te marca que es una cuestión de violación de derechos pero ya de lo más básico a tal grado está tan naturalizado que yo he tenido una discusión una vez con una persona que me decía oye pero las cifras de femicidio son súper bajas yo le dije pero como una pero que es esto que es esto naturalizar la violencia contra las mujeres es una de las cuestiones más estructurales del sistema sexogénero que tenemos y que lamentablemente también se ha reproducido entre los jóvenes la violencia de género es muy fuerte quien te quiere te aburría y la violación es parte estructural de esta violencia naturalizada por este país entonces evidentemente la resistencia que estamos viendo es la resistencia de género y es la falta de debate porque yo también como feminista nos tuvimos que enfrentar a la idea de que eran muy poco tres queremos que sea un derecho garantizado y muchas personas me decían no yo no apoyo las tres causales porque es muy poco y con eso nos vamos a quedar yo digo mira lo mejor que nos puede haber ocurrido es sentar esto en el debate de país porque estas cosas normalmente no se hablan que personas llevemos esto llevemoslo incluso con performance hay que hay que llevarlo a la ciudadanía tiene que salir de las aulas tiene que salir de los hospitales tiene que salir de los cenames y estamos recién empezando pero estoy completamente de acuerdo contigo porque es lo que yo he visto y que apareció en el día del manifiesto no estaban de acuerdo las funcionarias por el asunto de la violación porque creen que es puro placer nomás entonces ¿qué quieren? todas van a decir como tú decías todas van a decir que las violaron pero estamos hablando de niñas estamos hablando de violaciones en casa sabemos que la mayoría son gente que están los tíos los papás los abuelos los que están ahí para de alguna manera protegerlas yo por eso le llamo la madriguera del hogar allí ocurren cosas que todavía no entran en el derecho común de la sociedad esas cosas pasan en cuatro paredes graves ¿cómo tú tendrías en esa situación que no permitir que los padres opinen porque la madre muchas veces también protege la violación del padrastro entonces esa adecuación también queda instalada y es algo de lo que ellos se aprovechan mucho para decir cosas tan brutales como esta pero si el padre la violó la madre la tapó entonces la niña tampoco tiene capacidad de decidir y van a decidir que hagan el aborto fíjate eso es lo que alegan que la niña mantenga el embarazo entonces hay una situación muy todavía que por falta de institucionalidad y porque el tema de violencia sexual es una deuda de este estado democrático histórico porque aquí se ha puesto la violencia física la violencia psicológica pero la sexual es un tabú que todavía está muy guardado bajo la alfombra entonces esa situación amerita que yo creo que haya una capacidad que se pudiera generar una capacidad de respuesta de la cantidad de expertos en este país en esos temas que deberíamos trabajar conjuntamente para poder estudiar de qué forma se puede hacer un proyecto dentro del proyecto para poder defender a las niñas y a las adolescentes justamente yo fui el lunes a la comisión de salud me invitaron para hablar del proyecto de ley y me focalicé en la causal violación y ahí me tocó bueno estudiar y revisar el tema y hay un estudio que se realizó en Colombia con 121 mujeres con embarazo producto de violación y aquellas que decidieron optar por continuar con el embarazo y la crianza la mayoría de ellas lo hizo por presión no por desear continuar con ese embarazo sino tanto por presiones familiares religiosas culturales y ahora el proyecto de ley establece que si el profesional de la salud cree que en esta menor hay alguna posibilidad de coacción de parte de la familia se podría acudir al juez de familia ahora solo en las menores de 14 años porque ahí se necesita la autorización del juez de familia pero de 14 a 18 años basta con la autorización de la menor y después informarle a un adulto responsable de la toma de decisiones eso lo establece el proyecto de ley el problema es que en el debate es como que eso se está cayendo de la discusión pero creemos que finalmente se va a aprobar por las tres causales ahora viene la etapa de las indicaciones ahora viene la etapa de las indicaciones después al proyecto ah perdón buenas tardes profesora la verdad que es como para haber conversado un largo rato sin haber podido debatir o opinar oportunamente a medida de que usted iba dando su charla efectivamente algunos por edad tuvimos la oportunidad de conocer la legislación antigua que existía y que estaba en el código sanitario y no era tanto y requería eso sí la firma de dos médicos y en ese caso se podía hacer aborto lo más probable es que se haya aplicado en una serie de casos más allá de lo que la propia legislación señalaba tal vez el llamado específico de que sea en una situación de violación cosa que antes no estaba contemplada y que lo más probable es que igual haya habido aborto es lo que ha provocado más debate pero creo que el centrarse en una situación puntual va más allá y lo mismo que y lo digo con mucho respeto el hecho de confundir de repente el tema del aborto con el tema de género yo entiendo que están imbricados y lo más probable que muy muy relacionados uno de otro pero es que hay otros derechos yo creo que la situación de género nos lleva a una lucha por otros derechos que son distintos hay discriminaciones que en otras legislaciones las encontramos con sanciones muy graves cuando hay discriminación de raza cuando hay discriminación de sexo lo que ustedes señalaban en relación a la remuneración que es un hecho cierto ya pero no podemos mezclar en una conversación todo porque entonces ahí se nos mezclan distintas situaciones yo creo que Merino cuando antes de irse legisla esta ley eran tres legisladores lo hace más bien más que por una estrategia nacional ya de que nos estamos quedando viejos en el país es por el hecho también religioso sin lugar a dudas que tiene que haber tenido un peso en él enorme pero hay una inquietud y esa es mi pregunta que de lo que yo le escuché a usted se preocupa de los derechos reproductivos de la mujer y me parece muy bien pero vengo saliendo de una clase de filosofía ¿qué ocurre con los derechos del que está por nacer? ¿qué pasa con el no nato? ¿qué pasa? ¿quién se preocupa? usted acaba de hablar de las opciones de la mujer y las opciones de ese ser ya que todavía no nace ¿quién se preocupó de él? ¿nos vamos a preocupar de la misma manera? yo esa es una inquietud porque no lo escuché en toda su exposición ya entonces yo creo que también deberíamos preocuparnos de sus derechos tendrá algún derecho yo sé que sí seguramente los tiene legislativamente y lo conversábamos con la profesora en clase la otra vez puede ser sujeto de derechos y desde ese punto de vista entonces también tendríamos que pronunciarnos no solamente porque si no quiere decir que siempre lo vamos a tener que ver como un huésped como un extraño que llegó a habitar ahí a una casa que no era la de y el cual puede ser desalojado en cualquier minuto echado lanzado a la calle y sin derecho alguno y hasta un mísero arrendatario tiene algún derecho es la inquietud me encantaría poder seguir conversando con usted en otros puntos pero era ese bueno hay todo un debate eso sí ha sido debatido y siempre digo yo tengo una o sea dirijo la revista Nomadía tenemos un número entero dedicado con la profesora Vigil con personas que estaban a favor y en contra y bueno hay todo un debate de donde empieza la vida y ahí está digamos podemos pasar otros no sé mil años discutiendo cuando una persona es persona o no tengo entendido que eso no sé si son 22 ¿cuánto es? hay un hay una hay varias teorías no hay a cuarta ahora ¿qué es lo que a mí me preocupa? primero el tema de género es de género porque somos las mujeres las que estamos condiciones de por ahora y no exclusivamente también es bueno que esto ya se vaya despejando digamos que se vaya humanizando porque en general se piensa que la mujer es el animal ¿verdad? que por su útero es capaz y ya y esa es su función ya por suerte estamos humanizando como todo lo que hacemos es humano entonces si humanizamos el asunto aquí está la mujer involucrada hasta nuevo aviso el varón tiene otros derechos los derechos por ejemplo del anticonceptivo masculino es lentísimo en la historia yo por lo menos no tuve opción en mi época porque nadie hablaba de que el varón también era responsable de este asunto y esta idea de que el bebé es el pobre niñito además siempre lo pensamos en varoncito que está ahí el pobrecito lo van a desalojar eso es parte de una mitología si no estamos por lo menos conscientes de que es una creencia ¿se entiende? aquí hay una creencia hay una construcción del comienzo de la vida no hay nada natural es todo humano y social tendríamos que partir por ahí esa diríamos sería una gran diferencia segundo el género ¿está involucrado? porque es el cuerpo de la mujer hasta ahora por nuevo aviso tercero los debates sobre el viaje del cigoto por la por el falopio etcétera ocupan más más neuronas que toda la literatura de occidente en la literatura de occidente sobre la mujer no hay nada comparado con esta tremenda discusión de que en realidad si es durante el falopio antes del falopio después del falopio y eso ocupa más que el pensamiento y los derechos de ella el derecho de ella de su cuerpo es secundario hasta ahora y ese es el problema el problema no es que el niñito que además puede ser niñita o puede ser no sé un homosexual que va a venir no sabemos o que pueden ser varios en fin los derechos son de esta persona hasta que esto cambie hasta que se humanice más el concepto de dar de crianza y de procreación si me entiendo bien usted no se refiere al punto porque parte de la base que el único sujeto de derecho aquí es el no 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 es cuando nazca estamos hablando de un periodo en el viaje por la trompa de falopio es por ahí el debate no es que ninguna vez que nacen todos tenemos derechos yo no quiero no soy médica yo como lo entiendo es que aquí hay una colisión de derechos cuando hay colisión de derechos predomina el derecho a la mujer es así lo vemos nosotros y por otra parte el proyecto de ley no está obligando a nadie a abortar es voluntario y eso es lo que también las decisiones pero para que una mujer pueda tomar la decisión tienen que ser decisiones informadas y que los equipos de salud no seamos nosotros los que vengamos a imponerle nuestras creencias y lo que nosotros haríamos para nuestra vida lo que quisiéramos para nuestro círculo cercano nuestro rol es de acompañamiento y aquí viene todo el debate de si el embrión feto es persona o no es persona porque si es persona sujeto de derecho y si no es sujeto a protección desde el punto de vista jurídico así es como lo entendemos pero no hay que olvidar que aquí es cuando se produce esta colisión de derechos y por eso acá se está planteando cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida o cuando es producto de una violación por lo menos el debate está planteado así ¿ya? podríamos hacer otro seminario sobre el tema de que plantea bueno yo creo que esta es la última intervención para que vayamos como cerrando hola hola ya con respecto quería como decir como una cosita con respecto a la violencia de género cuando apareció el tema de la violación que yo una vez leí una cita no me acuerdo de qué no me acuerdo bajo qué contexto pero encuentro que hace mucha voz con todo lo que se estuvo hablando que decía que no se puede hablar de sociedad en una sociedad que no es capaz de comparar la violación con el canibalismo y yo dije que locura como pero es un nivel de agresión es un nivel de uno dice realmente violación y canibalismo son dos mundos totalmente distintos pero como en este tema de que se estaba tan normalizado y que ya ahora incluso se esté legislando como una de las causales quiere decir como que hay tanto y que tenemos que empezar a hacer cosas nadie nadie está nadie está jamás como hablando sobre lo que tenemos que hacer en casos de canibalismo porque no ocurre porque es socialmente tan mal visto tan imposible que realmente es lo que tal vez debería empezar a mirarse así la violación a ese nivel de a ese nivel de 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 deshumanización para con el otro solo como esa citita y en otro aspecto mucha parte también del debate habla de que el no permitir el derecho al aborto es una manera de proteger a las mujeres que abortan del posterior trauma que genera el aborto mi pregunta es que parte de ese trauma no está construido por la sociedad y por el discurso que dice mi hija va a ser una asesina que parte de ese trauma es genuino o es o es modificable o es omitible porque si creciéramos una sociedad donde es un tema que se discute y es un tema no 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 cargado de estigma simplemente tal vez no sería una una repercusión de este acto entonces al final estamos protegiéndolas de algo que nosotros mismos estamos generando y eso es uno de los argumentos más fuertes bien oye en este estudio que yo les señalo las mujeres que optaban por la interrupción del embarazo muchas de ellas lo veían como un alivio y no como una culpa si quieren se los puedo hacer llegar porque es muy interesante bueno en Estados Unidos yo viví no yo viví en California donde el aborto se realizaba con esa especie de aspiradora no había culpas había cuidado pero de ahí venían entraban y salían las mujeres no había nada que ver con asesinato para nada eso es una construcción y tiene que ver con nuestra sociedad ahora en la medida en que siga existiendo este aborto solo en estos tres casos se va a seguir manteniendo la culpabilización entonces vamos a tener que trabajar esta repercusión con el gasto con el gasto emocional que le conlleva para la persona que ahora si sale la ley va a poder abortar que bueno pero va a tener toda una sociedad que la va a estar condenando entonces como mucha gente como tú decías estos tres no me basta encuentro que estos tres admite que se generen abortos en un contexto donde realmente va a estar bajo la ley pero no va a estar permitido socialmente generando este trauma es que yo creo que todo esto es parte de un cambio cultural un cambio cultural que venía produciéndose se detuvo y ahora tenemos que retomarlo ahora evidentemente para mi las tres causales no son todo lo que aspiramos pero si nos permite instalar debates que en este país no se hacen normalmente y relacionarnos con el género tiene que ver con el rol de la mujer tradicionalmente en este país que la mujer se ha considerado como la madre y punto no no la poeta la música la médica no la ingeniera la ingeniera fíjense recién estamos entrando en esos debates bueno muchísimas gracias profesora muchísimas gracias a todas y todos por su participación gracias a usted gracias a usted al próximo seminario permanente muchas gracias gracias a usted a usted voy a estar conmigo déjame también y se puede mandar esta bibliografía gracias a usted Gracias.